Hola, hoy vamos a hacer un mariachi maraca craft. En tu kit viene una maraca roja, sombrero amarillo, ojos saltones, un bigote negro y corbata de mano. Vamos a agarrar el sombrero amarillo y quitarle el tape doble cara y lo vamos a pegar a la maraca. Ahora vamos a agarrar los ojos saltones y quitarle el tape doble cara y pegarlos en la maraca. Después vamos a agarrar el bigote negro y quitarle el tape doble cara y pegarlo en la maraca. Al fin caramos la corbata de mano y le vamos a quitar el tape de doble cara y pegarlo abajo del bigote negro. Ese es nuestro fin producto. ¡Gracias!